El Manchester United le ganó de visitante al Villarreal por la Champions y se clasificó a los octavos de final. Con la destitución de Solskjaer debutaba como técnico interino Michael Carrick. El equipo de Old Trafford abrió el marcador a los 78 minutos con un golazo de Cristiano Ronaldo. Al minuto 90 Jadon Sancho ponía el definitivo 2-0. Con esta victoria el Manchester United se aseguró la clasificación a los octavos de final ya que quedó primero del grupo F con 10 puntos y juega en la última fecha contra el Young Boys de Suiza. Mientras que el Villarreal tiene 7 unidades y el Atalanta de Italia 5 y juega hoy contra el equipo suizo. ¡Suscríbete al canal!